Vamos a divertirnos un rato con Ciberpan 2077, estoy aquí donde lo dejamos la última vez Creo que... no, no hice nada más, creo que me moví un poquito, pero nada más Porque estaba probando cositas y listo, así que vamos a distraer aquí enemigos Y me voy a ir a hacer una misióncita de estas secundarias Vamos al motel 450 metros, podemos ir perfectamente andando ¿Qué arma llevo? Vale Ya está Un, 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 un Un, 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 leve Vamos a hacer una misión No se pueden ver Si Nos rompi Si vienes así, pues... Escobetazo y listo. Espera cómo subo de aquí. Tengo un traje de poli. Mira, un punto de ventaja. Marta un callejero era de peleas. Sí. Armas contundentes. Vamos a poner esto y ya está. Matón callejero 1. Ah, porque no... No hago casi... Vale. De peleas. Eh... Yo iba a hacer lo del traje. Como tenga el traje de poli me parto. De agentes químicos. Pues nada. Eso no vale. Bueno. Esto nada. 18 con 2, 18 con 2, 18 con 4. Otro. Vale. ¿Y esto qué? Pantalón. Vale. Vale. Pues ya está. Nada. Esto nada. Uh. Fundesinapsis. Letal. Influye un daño moderado y aumenta según la salud de... Vale. Vale. Pues puede ser interesante, ¿no? Consumo de RAM 5. Pues voy a poner eso así. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Vale. Turum turum. ¿Guardia veterano? ¿Guardia veterano? Vale. 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 Y ya está. ¿Qué ha sido eso? ¿Os ha ido un coche por ahí? ¿Qué ha sido eso? 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 Vale, primero vamos a hacer esto. ¿Qué ha sido eso? 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 Aquí, esto, fuera, fuera, fuera. Aquí, esto, fuera, 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 fuera. Aquí, esto, fuera, fuera, fuera. Aquí, esto, fuera, 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 fuera. Aquí, esto, 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 fuera, 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 fuera, fuera. Aquí, esto, fuera, 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 fuera. Localizando sospechoso, se le ordena que revele su posición. Nos atacan! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Tienen robots! ¡Tío! Robotitos por aquí que hay algo por aquí hay algo más... munición y como coloco el rastreador y 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 yo estaba haciendo otra por aquí estaba haciendo este si no recuerdo mal a ver no 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 estaba haciendo esto cual estaba haciendo tío ahora me vuelvo loco no 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 ah lo del motel estaba haciendo lo del motel chica de ayer vale este es verdad se había ido se había ido se había ido hola y 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 uno muerto y 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 Claro. Sin testigos, cualquiera se inventa la conversación que pudieron tener. Solía venir cuando todavía estaba el Rainbow Cadenza. Busco la cinta para tener un buen recuerdo de los viejos tiempos. Menos cuentos. Cuando Samurai hizo sus viñitos, tú ni habías nacido. Ni siquiera los habrías visto en las tiros y de papá. Oye, que las apariencias engañan. ¿Cómo sabes que esta cara bonita no es un implante? Vale, Niñato. Demuéstralo. ¿Cómo acabó el tercer bolo de Samurai? Eh, Johnny. Trae aquí tu culo digital y dime qué hay que decir. ¿Qué tal esto? Te jodes, Ube. No soy tu puto compinche. ¿Y bien? Lo tengo todo en día. Johnny, por favor. ¿Quieres dejar de complicarme la vida? Esa que se me escapa por momentos. ¿Y cómo le doy yo la réplica a esa pregunta tan victimista? Es como meter gatitos ciegos en una trituradora. ¡Eh! ¿Es que te has quedado pillado? El tercer bolo fue en el Cadenza. Hubo un pequeño incendio y unos borrachuzos lo querían apagar con birra. A Denny se le chamuscó el afro y tuvo que llevar peluca durante semanas. Pasaba de la tenca pilar. Espera que piense. Hubo un incendio. ¿Te acuerdas de los cafres que lo apagaron con cerveza? ¡Ja, ja! Casi lo olvido. Luego me enteré de que Johnny lo provocó al tirar un pit a la patada. Y una mierda. El pit era de Kerry fijo. Pero claro, ante la duda, mejor culpar a Johnny. Sigo sin creerme que estuvieras aquí. Pero, ¡qué cojones! Solo un auténtico pan sabría algo así. ¡Ja! En fin, hay que educar a la chavalería. A lo mejor tengo algo especial debajo del postrador. ¡Venga, no te cortes! ¿Cómo? ¡Túru, túru! 8.000 pavos de camiseta acabo de pillar. Ah, no. 8.000 es esto. Digo, hostia. No, no. Sí, he pillado 8.000. Se agradece. Turum, turum. Vale. ¿Y esto qué? Es tuyo. Difunde la palabra de Silbo. ¡Muerte a las cosas! ¿Sabes? Yo antes me tragaba eso que dicen que no hay mejor maestro que el tiempo. Pero mira a este. 60 tacos y sigue anclado en 2020. Es tu mayor fan. ¿No te alegras de conocerlo? Yo hice añicos la torre saca, pero ahí sigue la tía. Como si nada. No me gusta que la gente se quede estancada en el pasado. Quiero que cambien. Y el mundo le pasó. ¡No! Han pasado 60 años. Algo habrá cambiado. ¿Sabes qué ha cambiado? Las putas apariencias. Nuevos puertos de interfaz. Nuevos siropes chachipirulis altos en fructosa. La nueva imagen de Arasaka. Misma mierda con otro en botón. Sí que hay cambios. Tal vez no podamos verlos, pero siempre los hay. Claro. Ahora nadie recuerda que una persona era algo más que un trozo de carne con implantes de segunda mano. Vale. A ver los objetos nuevos. ¿Esto qué? Constitución. Matón callejero. Aumenten 40 en los ataques de combo de armas contundentes. Aumenten 40 en los ataques images. ¿Y qué? No, no, no. Venga, vamos a dársela a esto. Vale. 31. ¡Epa! Pues esto. He comprado esto para nada. Cago en ros. Turun. Esto no vale para nada. A ver, esto me da espacio de creación. ¡Wow! Vale. Pues nada. ¿Y esto qué? 29,4. Y esto es una mierda. Una menos secundaria que hacer. Vamos a hacer este encargo. ¿Pero qué he hecho? ¿Qué? ¡Gracias! 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 La parecia rompe el saco, vale. ¿Y por qué ahora no me deja ver a dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que ir a este? Tío. No quería este, pero bueno. Este, estaba haciendo este. No quería este. No quería este. vamos a vender chatarra aquí a lo tonto me he quedado sin pasta a ver, vamos, cago en amar ¿y este qué? inventario a ver este me lo puedo cambiar por el otro que venía, ¿no? este y ahora encima tengo daño químico así que genial como eso va ahí oye, ¿es verdad eso que dice? que eres un desertor si vamos a ser socios quiero que me lo digne porque soy patriota hasta la médula ¿entiendes? sí deserté oye, eso está huyido de noche vale, escucha 1C, 1C, 1C ok ¡Suscríbete al canal! 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 vale si hay que ir a un matasanos ahí viene bien vale y aquí como entro ah, vale ah si, por la cara vale, yo quiero ir al after life voy al after life, al matasanos como entro es matasanos esto es un escándalo y aquí hay que ir a la cara Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que la enfermedad? Con esa campaña no venderás mucho. Pues los cromados como tú seguís viniendo. Quiero pegar un cambio. Pues nada, habrá que trastear. Vale, quería lo de las manos. No, era lo de las manos. No, lo de los brazos. Ah, pero ya me lo puse. Ya me lo puse. Vale. No tengo... Aumenta el blindaje un 50%. ¿Cuánto me cuesta esto? 3.000, ¿vale? Y esto me cuesta también 3.000. Ah, es o uno u otro. Vale, pues entonces... No tengo papilleras. Más 45.000. ¿Esto qué? Vale, nada. De esto nada. Igual quito esto. No tengo nada. Ralentiza el tiempo durante 25% durante 2 segundos cuando el enemigo te detectan. Vale. Vale. Creo que por ahora voy a ir así. ¿Y esto? Nada. Vale. Vamos a por otro encarguito. A ver si es tan fácil como esto. A un kilómetro. Uh, mierda. BD, BD. No estaba sola. Comprendo la situación y asumo toda la responsabilidad. Eh, eh... ¿Qué es este bate? Ah, que ha habido lío ahí arriba. Vale. Pues ahora mismo no voy a ir. venga, ahí está aquí he dado una vuelta de tres pares vamos rapidito y ya está vamos a ver Eh ¿Qué ha pasado? ¿Tengo que ir con sigilo? ¿Consiste en averiguar lo que le pasa a ti? Lo importante es traerme la llave maestra ¿No te molestes en informar hasta que no consigas? Vale, pues Más te vale no meterte conmigo ¿Cuál es el mes? ¿Vale? ¿Quieres? ¡Quieres! Bonito ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... E9, 55, 1C, 1C. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Por el amor de... ¿No podría estar encerrado en la cabeza de una modelo? ¿O no sé, un puto arquitecto paisajista? ¿Qué pasa ahora, Johnny? ¿Qué otra...? ¡Uf! ¡Menuda pocilga de mierda! ¿Tú no te metías de ocupa en casas abandonadas? Claro, pero eso era cuando iba puesto hasta el culo. Vaya, vaya, vaya. Puertas secretas. Vaya topicazo. ¿Por qué la gente tiene que ser tan predecible? Vale, ¿y ahora qué? No tiene ventanas. Necesitamos... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debe de estar conectado con esas puertas. O con la cisterna de un cagadero, quién sabe. Vale. 1c, 7a, 55. Vale, perfecto. Pues nada. Solo tendré que usar esto. Mensajes, llave maestra. Agárrate bien, cuando sepas lo que te vas a caer de la silla. Equipamiento, cuerpo. Es 100% en armas, te interesa, no te pierdas. Vale. Ya ve maestra. Este día habló con los garras de tigre. A espaldas de Wakako. Los garras no son muy de cumplir los tratos. A ver si ha tenido suerte. Zona hostil. Estoy esperando a que me ataquen. Ah, estupendo. Ah, estupendo. Ya que estamos. Un par de personitas. Nos podemos llevar por delante, ¿no? Y llevar algo de experiencia. Está como mambista, tío. Estupendo. 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 No hay ¡Suscríbete al canal! A ver... ¡Uepa! Tiene casi inmedad. A ver, vamos a entrar aquí y vamos a piratear eso. Un momento... ¡Joder! Es más abajo. ¿Por qué no te controlas un poco? ¿Por qué no te controlas? ¿Por qué no te controlas? ¿Por qué no te controlas? No te controlas... E9... E9... Una C. Oh, qué pena. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que creía que mi muerte fue la más mierdosa, pero ésta se lleva la palma. Ahí no puedo entrar. No, no, no. Espera, ¿esto? 55 Bingo, ven con papá No pensar que ha muerto tanta gente por esa mierdecilla minúscula Lo importante no es el tamaño Tú y yo sabemos que eso no se lo cree nadie No, 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 no No, 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 no En el punto de entrega, vale No, 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 no Yo no, 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 no ¿te... te ve... me rompo No No ¡Sálvame! Vale. Dejo esto y termino. Y vamos a vender la chatarra. ¡Uh! ¡Tres mil pavetes! Espectacular, ¿eh? Veo que has podido encontrar el rompeclaves. Un trabajo espléndido sigue así. Cierro el contrato. Bien. ¡Oye, oye, oye! Espectacular, ¿eh? A ver, ¿qué más podemos vender por aquí? Vamos a vender esto, 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 esto... No. 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 Y había algo de ropa Que también podía vender Que me pagaban bastante 179 Eh Mira, esto me da Vale Vale Venga Voy a dejar puesto un Encarguito Que ya me quedan solo dos por ahora Así que Y... Vamos bien, vamos bien, vamos bien Yo creo A un kilómetro y pico Vale No lo voy a hacer ahora Pues nada, chicos Yo lo voy a ir dejando por aquí Vamos a ir adaptándole a guardar Y un poquito más de juego hecho Así que genial y maravilloso Me voy saliendo del jueguito Y me voy saliendo del stream Así que espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Y...